es una almohada hola hola como esta mi gente bella maravillosa chula y preciosa que esta detras de esas pantallas saluditos para cada uno de ustedes gracias por estar una vez mas con nosotros aqui vamos otra vez otra vez este que a donde vamos vamos a vámonos a la búsqueda de tesoros escondidos así es vamos a la búsqueda de tesoros confiando siempre en dios que nos irá de maravilla saben por qué grabamos aquí el saludo dile jefe porque porque pronto estaremos subiendo el blog de nuestra casita como ha quedado o el tour por nuestra casa que ustedes tanto desean ver que nos lo han pedido y de verdad quiero darle las gracias también a cada uno de ustedes que han estado suscritos con nosotros desde el inicio del canal y nos hicieron espera porque si nos esperaron mientras hicimos la remodelación de nuestra casa así es de que ahora ya felizmente estamos viviendo en ella disfrutando de ella ya tenemos varios días y meses quizá unos tres meses acá y la verdad que ha sido una tremenda bendición a que dios nos regaló y por eso decidimos hacer el saludo aquí antes de salir a grabar este vídeo así es algo diferente algo diferente para ustedes señoras y señores esperamos que lo disfruten y que nos vaya de bendición así es y regálenos ese super mega extra like si no se ha suscrito no se arrepentirá es gratis así que active la campana para que youtube le notifique vámonos jefa vámonos que se nos hace noche y bueno ya es noche va vamos vamos esa luz que si van a quedar mira entrando y agarrando entrando y agarrando que belleza que chulada wow jefa te cedo el privilegio de sacarlo a ver esto sí está pesadito que chulada de cosas hay aquí sin duda que este es una maravilla mire saca jefe todo lo que puedas tú bueno te voy a sacar esta caja que está lleno esta aventura de puntos no sé qué será pero hay en la casa lo vamos a enseñar mira qué tal si saca esta corrija y se la lleva de un solo para dentro del carro que caliente está esto guau mi gente nos estamos rayando diría el jefe vamos mira 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 esto ahí hay más yo veo ahí una carta mira 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 que maravilla de cosas mira yo creo que te va a tocar entrar las covillas, espérame espérame wow, ya entró la jefa señores ya entró la jefa manos a la obra se ha dicho mi gente wow esto es una riqueza, riqueza de tesoros viste si, que chulada, que chulada mira, esta madera no se ve que son están desarmadas no, pero en algo nos pueden servir wow, es cierto sabes para donde para la lavandería miren señores miren, miren que chulada de cosas que chulada mira una brilata son cosas de muestra que hay ahí esto no es un ejemplo mira 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 para echarlo de una vez wow mira cuantas cosas aquí que calidad de cosas mi gente que maravilla de cosas hay aquí Dios bendito mira 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 este juego de cama mira esto este es un ejemplo pero así llevémoslo vamos a ver que será este juego de cama sácalo mira 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 eso mira mira wow señoras y señores miren que chulada mira mira esto wow cafetera mi bolsa hay muchas cositas pequeñas mira lo que no podamos llevar en la bolsa lo vamos a llevar así mira mira guau que es y de cerditas estoy grabando mira mira uy que será es un gorro es un gorro para los para los sillones todo por ahí se quiere esto está lleno marica ay Dios mío maravilla de tesoro un lunes wow mira ay Dios mío bendito mira esto aquí es una almohada no sé qué es que ¿sabes qué es lo que pasa? ¿qué? no me quiero parar hacia lo loco digamos la loca mira copa vacía ¿por qué? no quiero dañar nada hay bastante hay tesoros maravillosos aquí wow mira mira señores mi gente familia esto está emocionante esto está increíble esta bolsa no sé qué tiene llévala así no sé pero vamos a ver mira este este es una muestra si no lo podemos llevar si no lo podemos llevar si no lo podemos llevar están de muestra lo de muestra no funciona no ya hemos llevado y no lo funciona pero oh my god oh my god mira esto no sé qué es wow wow mi gente la jefa está rayándose este don se le está mira mira esto mira esto ¿qué es eso? es una almohada mira 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 qué colchón de almohada mira de almohada colchón no sé qué será pero no lo llevamos mira otro este es un escurridor wow oh my god mira Dios mío voy a poner esto por aquí mira otro otro sí mira otro almohada mira mira esta no es almohada ¿qué es? ay esta se rompió un poco mira mira esto no sé qué hacer aquí hay otra tablita de esta la voy a poner ahí arriba ahora voy a poner esto de ahí para mí mira ahí hay muchas cosas tú da mira mira ahí va esta bolsa ya se llenó pásenme la otra sí ay ya si queda vacío este don que es mi gente hasta eso que llegamos nosotros al rescate wow señores no creíamos que esto estuviera lleno miren almohada almohada mira 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 es al su lado de toalla es al su lado de toalla mira 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 qué tesoro dios mío mira jajaja ay no qué es qué es aquí hay tantas cosas que yo no sé ni por dónde irme este don se va a quedar vacío por lo que veo va a quedar como otra vez ese que lo dejamos vacío este es un basurero mira llévalo 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 hay una cuchara no sabe qué hay tantas cosas hay tantas cosas qué es qué es qué será esto eso eso el patiquiu miren este es el patiquiu no te puedes levantar el patiquiu este es el patiquiu míramelo mira este me asustó el patalón ay ya este está mira qué buen limón ese es es el precio el precio de la fama mira otro 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 de este ay ahora me tocó a mí miren que doli miren ustedes se rieron de mí bueno me dijo una en un comentario no seas malita no te rías del jefe el karma llega miren ahora me tocó a mí hasta a mí me dolió este me dijeron mis amigas en el video anterior esto es para escurrir la lechuga ajá viste yo no sabía aprendimos no sabían hay salvatinos aquí aquí vamos a seguir sacando estos tesoros gente hay muchas almuerras mira ay esto también es nuestra ve sí qué lindo no sé qué es pero son nuestras mira cuántas cosas hay qué maravilla de cosas están aquí mira qué hermoso mira esto es una freidora de aire otro ya nos lo han dicho mira eso sí está completa mira qué maravilla mira mira el shampoo desodorante desodorante aquí hay otro igual esto le cortaron el cable creo sí vamos mira un peine mira ahí está como la que anda buscando a tu amiga que las evas tiene varias amigas bueno mira 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 ay aquí vamos a leer el cafecito en la cama a tomar el cafecito perdón mira mira estas almohadas aquí hay más cosas ay dios mío no voy a terminar parece que hay otra carpeta sí hay otra ahorita estoy sacándolo ven si pinta por para pintar cuál no la que agarraste ahí cómo para pintar y eso no se ve qué es mira una cosa de ay esta es una planta mira planta para la mina mira mira qué hermoso la mira la que te está perdiendo dame la planta y después me da sácalas con cuidado jefe porque mira qué hermosa esta planta mi gente miren qué bella está miren mi gente todo esto lo que nos falta todavía por aquí hay tesoritos miren qué hermoso por ahí hay una cosita que ustedes verán miren se nota que es macro que es miren por ahí vamos este es para cuando salga del baño mira jefe ya te quiero ver salir del baño con eso mira o para ti o para mí una vez tú y una vez yo bueno pero tú dos porque nosotros somos uno solo que es de que siempre nos verán así en el trabajo y donde está ¿verdad? pero estas cosas son para poner precios esto es donde ponemos poner los precios y todo eso sí aquí está la cafetera mira mira hay una cafetera mira mira sí no le agoto nada nada qué chula aquí hay una crema de Eucerín una crema dentro de la cafetera que va a ir miren pero que no se nos pierda mira con una razoaya miren qué hermoso miren 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 qué hermoso se quebró se quebró miren no hice para ponerlo todo en el miren miren esto miren en el baño miren qué bonito está esto miren miren este no sé de qué sea miren miren no sé Estarán, mira esto Para ponerlo Escurrirlo Cucharas Aquí al otro ¿Qué crees jefe? ¿Ya se lleno la troca? No te creo Adentro Mira Mira Ok tribe Mira jefe Aquí hay un palo este palo aquí hay un mira mira esto pero es de muestra es de muestra mira está pegado entonces ahí lo pueden ver si usted hace algo para cocinar esto no funciona esa es la razón por la que nos lo llevamos ya hemos llevado cosas así de muestra y no funcionan entonces lo hacen especial para ellos pero si hay cosas jefa, ahí hay otro mira, mira ni sabes que agarrar, verdad claro, porque si, mire aprovechando el 2x1 mira que hermoso esto jefe mira que bello que chulo está eso al 2x1 wow mira, otro forno para las tías mira, mira esto que bonito que belleza que bonito mira, sabes que estoy dejando por acá que no sé que son estos cuadritos creo que son de una madera como un mueble o algo así mira, aquí está mira mira wow de último lo vamos a tratar creo que van con estas maderitas blancas pero lo voy a tratar de último porque aquí hay algo algo tienen eso aquí hay algo mira wow jefa que bueno este tesoro estaba súper escondido mira mira no sé que sea tú tienes otra bolsa por ahí lléname otra bolsa porque esta ya no me cabe nada voy a ver ya sabe y ahora vamos a ver esta no sé si se va a llenar pero creemos que va a llevar algo ay no sé qué es esto que se me cayó aquí mira un control no es Alexa jajaja no sé qué mira que yo traigo a la vez jefa esta noche ha sido bendición de almohadas ¿verdad? es que sí de verdad esta noche mira que otro gaturero es y trae cosas avientes también ¿en serio Javier? sí mira así lo vamos a llevar así que vamos ay la plancha ay la plancha ay la plancha ya está otra plancha sí me sé que no está mira 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 wow la plancha la plancha la plancha la plancha mira esto lo sé que es una de misadoras de zapatos lo que necesitamos mira otro de estos corros se muestra bastante de eso mira otro chávez cortina del baño esto que es ¿cómo podemos llamarle a este hallazgo? missing place dice a ver? sí missing piezas mira 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 estas son las piezas de ese mueble que tengo que estar ahí sí es lo que estoy viendo hay bastante de eso mira mira un bote uy esta es la de nuestra que les vimos sí y lo voy a estar viendo sal para hacer unas cosas y hay mira oh wow cortinas para baño cortinas para baño sí otra de esos para quebradito de la esquina aunque sea para regalarme un peso ¡Ajá! ¡Sí, señor! Pues lo que lo siguen a veces acá. ¡Mira! ¡Se quiebran! ¡Wow! ¡Voy a pasar esto para acá! ¡Ya no hay nada ahí! ¿Ya no? ¡Ya! ¡Mira que muevanla! ¡Mira! ¡Ah! ¿Cómo de que no? Pero voy a empezar a pasar las piezas. La voy a empezar a poner aquí arriba y después la subimos. ¿Qué te parece? Sí. ¿Ok? ¡Mira! ¡Oh! ¡Es un mueble! ¡Está bien muy listo! ¿Listo? ¡Sí! ¡Mira! ¡Este no sé qué es! ¿Qué es esto? Voy a poner aquí para tratarlo más fácil. ¡Mira! ¡Ahí está esa! Las cosas de la cuchara. ¿Cuál? ¿Este que tiene en la mano? Sí. ¿Son dos? Es como una mesa, creo. Sí. Yo creo que viene completa. Sí. Es como una mesa, creo. Señores. que este lobster quedó barrido. Bueno. Mi gente. Esto ha sido todo en este lobster. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Verdad que? Nice. Nice. Nos ha ido de bendición. Así de que en la casita le enseñaremos lo que encontramos. Así de que no se pierda la continuación de este video. Vamos. 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 Vamos por más. Miren cómo quedó ese donce, señores. Miren. Miren. No más. Vacío. Vacío. La jefa barrió con todo aquí. Vamos. 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 Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Una vez más. Bienvenidos. Ahora les vamos a mostrar lo que ustedes ya vieron tener en una área diferente, ¿verdad? Aquí tenemos ya mi gente ordenadito, acomodadito, como a usted le gusta ver al final del video todo lo que hemos encontrado en este contenedor. Ya vieron que fue una tremenda bendición. De verdad que nos fue de maravilla. No se olvide regalarnos sus deditos para seguir creciendo. No se olvide activar esa campanita, suscribirse, dejar ese comentario. Y vamos para adelante, mi gente. Y vamos para adelante a mostrar ahora todo lo que fue este bello y maravilloso hallazgo. ¿Qué tal este hallazgo lleno de almohadas, bobijas, cosas para el hogar? De todo hemos encontrado. Miren. Dígame usted si no fue una maravilla de hallazgo. Quizás no les voy a ir mostrando uno por uno, pero usted puede darse cuenta ahí a través del recorrido del video. Todo lo maravilloso que encontramos. Almohadas, cubrecamas. Hay para el baño para que la gente se pare y no se deslice. Hay para la cocina. Miren chulada de utensilios para la cocina. Por ahí hay mucho, mucho. Usted puede darse cuenta. Mira esta alfombra que bella está también. Por ahí tenemos este me gustó mucho porque es para llevar el cafecito a la cama. Por ahí hay muchas cositas, mi gente, que de verdad, de verdad son una maravilla de tesoros. Una vacuum que está dentro de esa caja. No la hemos armado. Ahí está todo completo, creo. Voy a ver qué más hay. Parece que aquí hay algo que no lo he visto. Miren. Viendo el juego completo. Viendo el juego completo. Ahí está la vacuum completita. Miren, nuevita de paquete. No se ha armado. No la hemos armado. Vamos a esperar un poquito para armarla. Ya saben, nuestro tiempo es oro y tenemos que aprovechar al máximo lo que podemos. Ahí hay algo para hacer el paticure. Ya lo dijimos en el video. Ahí hay un escurridor de trastes, de platos, como se le llama. Ahí hay más organizadores para las cucharas, para los cuchillos, para la cocina, mi gente. Una zapatera. Eso que ven aquí es una freidora. Una es ejemplo. Esa era ejemplo, porque no trae ni conexión. Creo yo que esa es ejemplo. Pero la otra sí trae conexión. Yo creo que la otra sí sirve. Vamos a estarla probando. Tenemos una cafetera. Este es un moledor de café. No sé cómo le llamarán. Miren, este es para poner en el baño un organizador para lavar los baños. Las muestras, mi gente. Las muestras son estas piezas que usted ve acá. Esto no funciona. Ya lo hemos intentado. La trajimos esta porque se nos escapó. Pero dejamos muchas. Usted ya sabe ahí tiradas. Solo están de muestra. Solo es muestra. Muestra es muestra. Es como un modelo nada más. Ahí tenemos un escurridor de lechuga, dijeron. Encontramos otro. Este es más pequeño. Así es, mi gente. Pues vamos a regresar por este lado. Encontramos tres depósitos para basura. Para organizar. Para lo que queramos usarlo. Muy útiles, por cierto. Miren, aquí hay un basurero. Y este solo está chueca, la tapa. ¿Ves? Eso es todo lo que tiene. Y está listo para usar. Tenemos esta plancha. ¿Qué tal esta planchita? Miren. Selladita. Hasta con el sello está en esta parte de acá. ¿Cómo se les ocurre que esto puede ser basura? Dígame usted si cree que esto puede ser basura. Para mí no lo es. Así es de que por eso hemos llegado a rescatar esos tesoros. Tenemos un microondas que venía en su cajita. Dígame usted si esto puede ser basura. Esto no puede ser basura, mi gente. ¿Qué tal si lo probamos? Eh, lo vamos a probar. Ahí está la conexión. Déjame traerlo. Está, mi gente. Vamos a hacer la prueba del Macroway. Macro. Microondas. A ver si funciona. Por ahí está en función. Miren. Ahí van corriendo los minutos. Los segundos están completamente sellados. Miren. Tiene su sello. Lo vamos a abrir aquí con ustedes. Marca Oster. Por aquí tiene su sello, eh. Estos son sellos que traen. Miren. Así es de que ahí está el microondas. ¿Qué dicen ustedes? Puede ser basura. Verdad que no puede ser basura. Por aquí tenemos esta mesa que la tenemos que armar todavía, mi gente. Este. Tenemos esta planta que miren. Se cae porque no queda bien balanceada ahí. Pero se puede arreglar estos almohadones para la silla, para el comedor. Miren qué bonito. En esta caja no sé qué hay realmente. Bueno. Esto parece que es un mueble. Aquí trae sus instrucciones y todo. Dice que fue como que fue comprado en online y lo retornaron en la tienda. Y lo mandaron a la basura. Así de sencillo, ¿verdad? Miren. Este. Es el que me va a servir para cuando salga del baño. Bueno. Me va a servir a los dos. No vamos a pelear por él. Lo vamos a compartir. Por aquí está la cantidad de almohadas. Esos son cubre camas. Miren, mi gente. Cortinas. Hay. Ah. Juegos para los. Este es para el baño. Miren qué hermoso. Pareciera que es para un cuarto. Pero creo que es para el baño. Por los juegos que trae. Sí. Este es para el baño. Una cortina de baño. Pero estas son sobrecumas. Miren qué bonito color. Bien alegre. Por aquí hay unos juegos de cubre cama. Por aquí están todos completos. Miren. Juegos completos. Por ahí hay más. Ahí hay otros. Las toallas. Allá en medio. Nos faltó enseñarles. Cortinas. Muchas cortinas. Miren. Todo esto que usted ve acá. Aquí ya estuvieron los gatitos. Como siempre. Jugando. Pero esto se lava. Ya ustedes saben de que esto hay que lavarlo. Lógicamente. No lo vamos a traer así. A meterlo al cuarto. A la cama. O a venderlo. No verdad. Miren. Todo esto. Es un set. Para una sola cama. Usted lo puede ver ahí. Qué bonito está todo. Para una sola cama. Todo este juego color café. Que mira ahí. Con color crema. Veis. Es para un solo juego de cama. Yo lo estuve chequeando antes de ponerlo. Miren. Trae hasta el forro. Para la orilla de la cama. Hasta las cortinas. Trae. Está bien. Original. Pues por ahí hay almohadas. Y por ahí hay una variedad de cremitas. Desodorante. Hasta el cepillo del cabello. Qué más podemos decirles mi gente. Ahí están las cortinas para los baños. Así es de que. Aquí hay un confort. Miren. Para la cama también. Para ponerle a la camita un confort. Así es de que. Qué podemos decir. A esta búsqueda. Nos fue maravillosamente bien. Excelente. Bendecido. Así es de que. Mira. Hay algo que me llamó la atención. Es esa caja. Fíjate. Esa almohada es bien particular. Bien diferente. Terapélic. Dice por ahí. Mira. Esta también dice. Terapélic. Ve. No sé si tienen algo en especial. O qué es lo que pasará con estas almohadas. Mira. Así es de que. Hay disculpas si en inglés se lee diferente. Pero yo no le hago mucho al inglés. Verdad. Ya lo saben. Pero aquí está. Mi silla ya. Mira jefe. En esta silla. Donde nos vamos a sentar. Y ya cuando nos toque la venta. Qué tal. Si todos vienen a comprar aquí. Y yo aquí sentadita. Nomás. Esperando. Que llegue el. El cliente. Sí. 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 Porque vamos a hacer ventas más adelante. Así es de que ahorita estamos guardando. Porque estamos en temporada de frío. Pero más adelante. Muchas de estas cositas. Van a estar disponibles. Para los que están cerca del área. Así es de que. Vénganse a comprar. No se detengan. Bueno. Gracias a todos. Así se mira de lejos. Todas las cosas que salieron de ahí. Ustedes se darán cuenta. Cuántas cantidades de cosas salieron. Así que miren. Chulada. Belleza de cosas. Verdad. Deléitense. Y por allá está la super jefa. Que saca todas las cosas de ahí. Mírenla. Ahí está bien bonita. Sentada en su silla. Y bien combinada. Verdad. Vámonos. Cuídense. Bendiciones a todos. Saludos mi gente. No se olviden de suscribirse. Dejar su ganito. Y compartir con toda su familia. Con sus amigos. Con todo lo que usted quiera. Es gratis compartir. Es gratis suscribirse. Es gratis. Regalarnos ese like. Y dejar ese hermoso comentario. Aquí abajo. Y a los malos. Y a los malos también. Besitos para ustedes. A los malos son los que no nos quieren. A los que nos quieren hacer escondidas. A los incógnitas pues. Saluditos.